Ustedes pueden hacer un proyecto de vida para atrás. Esto no lo van a usar aquí. Ustedes nunca se preocuparon, se preocuparon porque esto no lo van a usar. Esto es esfuerzo para hacer el fusil, esto es esfuerzo en el suelo. Todo esto está aquí porque nosotros, a mano lucha, lo hemos logrado. Nosotros no queremos que ustedes nos realen un pedacito. El gobierno nos lo reale. Ustedes van a hacer un proyecto y a cada cual no lo pueden pedirle con planificación física o cobrarle el terreno que ustedes le van a dar. No importa si yo soy doble, todos somos cubanos. ¿Dónde seamos? Oye, cuando hay que ver esta reducción, ¿cómo se... No importa dónde somos. Que todos los terrenos, el terreno donde ustedes... Ya, todo el mundo se va a dar. Según que nos fijaron en un lugar, donde no está autorizado, porque además ustedes no conocen cuáles son las indicaciones de planificación física y en los lugares que se pueden construir. Por eso ustedes deben... Vamos a revisar cada uno de los casos. Exactamente. Vamos a revisar los calles. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Esto sucedió en Marianao, cerca de la CUJAE, de la Escuela de Arquitectura Cubana, este martes 15 de octubre. Los cubanos se lanzaron a la calle, trancaron el tráfico. La policía tuvo que ir allí, acudir en masa a esta protesta que se dio, que paralizó de hecho los desalojos que se estaban cometiendo. Más de 50 desalojos se cometieron esa mañana en el barrio El Vertedero, conocido como El Vertedero, que es un barrio donde la gente ha ido construyendo sus casas. Ya sabemos que en Cuba uno de los problemas fundamentales que ha habido por años es el problema de la vivienda, algo que se agrava con las leyes arbitrarias del Partido Comunista, que no permite ni la construcción independiente, ni las agencias de bienes raíces, ni ningún tipo de negocio relacionado con nada, o sea, pero específicamente con las viviendas, no se puede desarrollar esa industria de bienes raíces que en cualquier parte del mundo soluciona el problema de las viviendas, incluso en países tan pobres como Haití. O sea, esto es un problema que se puede ver en el Medio Oriente, pero no es un problema común ya ni siquiera en los países más pobres. Los desalojos en Cuba es algo que se viene dando desde hace mucho tiempo. Aquí en este video podemos ver que la Unión Patriótica de Cuba hizo un reportaje de una protesta similar en un barrio periférico de La Habana conocido como Berroa. Y aquí un grupo de mujeres bastante amplio con sus niños en medio de este fangal salieron a protestar porque les querían desalojar a todo ese barrio también, en ese barrio marginal, ¿no? Y que la gente ha tenido que ir construyendo sus propias viviendas para poder solucionar su problema. Esto es algo que ha venido sucediendo por muchos años en Cuba. los desalojos y que ahora nos damos cuenta por las redes sociales y por la capacidad que tienen los cubanos de conectarse a Internet, que antes no podíamos enterarnos de lo que pasaba porque el Partido Comunista tenía el monopolio de la información. Ahora estamos viendo que no solo los desalojos es algo que ya ha sucedido mucho durante muchos años, sino también las protestas. La gente ha protestado, lo que pasa es que los ciudadanos no habían tenido el poder de decirle al mundo lo que estaba pasando. Este es un video, por ejemplo, que yo encontré en el canal de la Unión Patriótica de Cuba, un pacu, a que los invito a todos a que se suscriban a su canal, suscríbanse al mío también. Y este es un video que, por ejemplo, tiene 255 views solamente en ese canal. Por lo tanto, uno se da cuenta de que no ha llegado a donde tenía que llegar y por eso lo incluí hoy en esta noticia, porque es importante que se vea que esto es una práctica común en Cuba, el desalojo, y que los cubanos sí hemos tenido valor, sobre todo las cubanas en este caso, de protestar y de alzar nuestras voces y de enfrentarnos al poder. Lo que pasa es que estamos hablando de un Estado totalitario, realmente totalitario, no lo que dicen en Europa o lo que puedan decir en otro país. Un Estado que realmente lo controla absolutamente todo y que no deja a la ciudadanía cubana que levante cabeza y que vivan en paz. Los dejo con estas imágenes. Por favor, compartan el video, suscríbanse a mi canal. Yo soy Luz Antiesteban y esto es una breve, breve Despierta Cuba. ¡No se puede! ¡Qué lindo! ¡No vamos bien a la calle! ¡No vamos bien a la calle! ¡No vamos bien a la calle! ¡En Cuba no hay desalojo! ¡En Cuba no hay un par de uso! ¡Ahora la gallega tiene que pagar la culpa lo que Mario hizo! ¡Ellos y sus tibos de pin se meten! ¡Apacé dentro! ¡Ellos no robaron! ¡Ellos no robaron! ¡Ellos compraron! ¡Ellos compraron! ¡Ellos compraron! ¡Eso fue lo que hicieron! ¡Ellos compraron! ¡Eso fue lo que hicieron! ¡Ellos petarios! ¡Ellos no robaron! ¡Ellos no robaron! ¡Se lo vendieron y lo compraron! ¡Seguro! ¡Los que compraron no robaron! ¡Tienen que comprarlo porque hay necesidad! ¡Seguro!